¿Con qué se encontraron cuando llegaron al comercio? Bueno, a las 8 o menos 20 de la mañana, doy la vuelta por acá por Mateo y llego a mi local y veo que estaba un auto incrustado en la fábrica de pastas. Me entero después, por mis compañeros, que había sido una mujer que se desvaneció y entró, o sea, pegó dos golpes en la pared que está al lado de la casa y terminó incrustándose en la fábrica de pastas. Cuatro, cinco o siete años tenían que ver los nenes porque eran dos nenas. La ambulanza vino al momento y se la llevaron a la montaña. Una mujer joven era. Guillermo, ¿los daños en el comercio es solamente la parte del ingreso, agarró máquinas? No, no agarró máquinas, solamente la parte del vidrio y la entrada al negocio. No estaba abierta la fábrica, pero ya estaban adentro trabajando. ¿Tienen previsto cuándo podrían volver a trabajar con normalidad? Para la tarde, más o menos para acá. Ahora están haciendo todas las medidas para arreglarlo y los vidrios. Por suerte que no pasó nada de acá porque pasa mucha gente y encima tenés una escuela en la otra cuadra. Bueno, estás haciendo servicio también en la esquina. Estás haciendo servicio en la esquina, exactamente. Por suerte no pasó nada. Pues mejor que sí. No. 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 ¡Gracias!